Para levantar los brazos y conquistar la gloria, hay que tener un corazón de oro. Tres historias que llenan de orgullo al país. Ingrid derrotará los estereotipos y vencerá como mujer. Te presento a Ingrid, la alumna que le había hablado. Bueno, que se pongan los guantes a ver qué es lo que tiene. Yuri enviará a la lona sus problemas y luchará hasta el final. Virgen Santísima, protégeme a mi muchacha que de esa medalla depende de la universidad de mí. ¡Ay, Dios mío, mi muchacha! Oscar vencerá el miedo y le dará fuerza a un sueño. Yo no estoy en esa academia para estar vendiendo el mojaba. Yo voy para allá a entrenar. Colombianos con corazón de oro. Los medallistas.